Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos. Una alegría muy grande poder llevar adelante en esta mañana a pleno sol este acto que tiene que ver con la ampliación de obras de gas, que tiene que ver con un beneficio directo para muchas familias de nuestra ciudad, como ya lo hicimos hace poco tiempo en el barrio El Salvador, como ya lo hicimos hace algunos meses también en el barrio 63 Viviendas, de manera conjunta, mancomunada, codo a codo, el trabajo de la Municipalidad de Salto, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación Estía, de Camus y Gas Pampiana, el aporte de todos, los buenos oficios de todos, dieron fruto, dieron buenos resultados y hoy se va a dejar oficialmente habilitada esta obra que va a beneficiar a muchas familias de nuestra ciudad. Así que sin mayor introducción y agradeciendo la presencia de todos ustedes, funcionarios municipales, representantes de Estía, representantes de Camus y Gas Pampiana, en los medios de comunicación, vamos a dar comienzo a este encuentro, pidiéndole a Silvina Scaccheri, Secretaria General de Estía, que comparta unas palabras con todos nosotros. Bueno, muy buenos días, la verdad que una emoción muy grande por cada uno de estos compañeros, son 100 terrenos en total, Barrio La Esperanza lleva todos estos años de mucha lucha, mucho esfuerzo, ha tenido en este maravilloso año también la felicidad de la escritura, bueno, y ahora coronamos este 2019 con el gas para los vecinos, que bueno, tenían garrafas, tubos y demás, que también es mucha plata para la economía de cada trabajador, y ahora nada más ni nada menos que el gas natural. Así que agradecerle de todo corazón a esto que ha hecho a Musi, a la municipalidad, toda esta hermosa gestión, y bueno, que los trabajadores puedan seguir avanzando con sus casitas que están tan lindas, todas las que están construidas, la gente que está viviendo, los compañeros que también están construyendo, vamos a seguir cumpliendo sueños, esa es la idea, el esfuerzo que hacemos cada día por cada uno de ellos, sabiendo que son gente de trabajo, que se levanta todos los días, mañana, tarde y noche, labura, pone el lomo, y estas son las cosas lindas que podemos hacer como sindicato, junto a los compañeros delegados que están acompañando este proyecto que hoy hablaba con Eduardo Gómez, ¿no es cierto? Esto era una cava, por si muchos son jóvenes y no lo recuerdan, había un pozo muy grande, en este lugar se hacían ladrillos de barro, entonces se sacaba la misma tierra para eso, era un lugar inhóspito, olvídate que alguien podía pensar que hoy podíamos tener estas maravillosas familias con estos hermosos hogares, gente de trabajo, vuelvo a decir, que está haciendo casas muy lindas, donde hay mucho amor, así que felicitaciones para ello, agradecer a Camusi y al Intendente, seguimos adelante, seguimos cumpliendo sueños, no solamente los de estos 100, los 92 que inauguramos el gas hace poco en Barrio El Salvador, seguimos con el Venecer Proyecto 3, y bueno, gracias a todos los que están presentes por haber venido. Gracias.